Tenemos que hablar de algo sumamente importante también, Beto, y esto tiene que ver con la ANDE. La ANDE. Esta es la temporada de quejas, reclamos, supuestas sobre facturaciones. Sí. ¡Gendú! ¡Gendú! Muchos dicen ahí ya otra vez, la ANDE que no anda, tengo que pagar mi factura. ¿Qué pasa? Para explicarnos todo, está con nosotros Nicolás Rojas, él es jefe de división del área comercial, de la gerencia comercial de la ANDE. Hola, ¿qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, Nicolás, ¿tienen muchas denuncias por el tema del servicio? Tenemos sí reclamos por dudas en la facturación, como estaban diciendo, pero este año es una cantidad menor relativa comparado con años anteriores. ¿Cuánto fue el año pasado y cuánto tenemos ahora? Este año estamos alrededor de 7 mil al mes, en promedio, y el año pasado estuvimos ya por 12 mil al mes. ¡Ah! Hay una diferencia importante. Sí, importante. ¿Cuántos clientes, cuántos usuarios? ¿Tiene la ANDE aproximadamente? La ANDE tiene 1.600.000 clientes, un poco más. O sea, que la incidencia de quejas es relativamente baja o que dicen los estándares. No, la incidencia de quejas sí es baja. En Asunción tenemos 420.000 clientes concentrados. Ajá. ¿Es mi cuestionamiento o es ya otra vez no hay servicio, que se corta la energía eléctrica, no podemos vivir así? ¿Cuáles son los datos que manejan al respecto? En la parte comercial es facturación, es un hecho que a medida que aumenta la temperatura del ambiente, el consumo suba. Claro. En consecuencia del uso intensivo de elementos de refrigeración. Sobre las quejas de interrupción del servicio y estamos pasando por unas temporadas con fuertes vientos, tormentas, lluvias, enzimas que hacen que se inunde zona inclusive. Y eso hace que haya muchos reclamos también en la parte de suministro de energía eléctrica por temporadas. Para reclamarle al área comercial de la ANDE, ¿primero tengo que abonar mi factura y después reclamar o cómo hago? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento indica que uno puede reclamar con la factura pagada o no. Hay personas que la pagan ya por débito automático o van hasta un banco y la pagan o una farmacia y la pagan y después vienen y reclaman. No es un requisito pagar la factura para reclamar. Inclusive a nosotros nos queda mejor que la factura aún no esté pagada para poder modificarla y que no tenga una consecuencia tributaria o algo así. Ah, ya, perfecto. Vos sabés que el año pasado, recuerdo, y estábamos hablando en la pausa, que hubo una especie de satanización en distintos puntos del país a lo que sería el medidor electrónico. Sí. Y recuerdo que hubo protesta, cierre de ruta. ¿Qué pasó con eso, Nicolás? ¿Se comprobó si es que tenía alguna anomalía de fábrica o algo así? Sí, todos esos estudios se hicieron de norma. Como decíamos el año pasado, el medidor está testado antes de instalarse en la calle. O sea, un técnico de metrología, la INTN, viaja con nosotros a China, supervisa todo el proceso de fabricación y le homologa, le pone el sello de la INTN que está controlado y que mide exactamente lo que se utiliza. Lo que más bien ocurría era que, como es un elemento nuevo, entonces la gente tenía dudas respecto al funcionamiento, así como hacía. Y se sembraba también el concepto de que medía todo, de que no se le escapa nada. Y tal vez sea así, solo que lo que no se le escapa en una casa, por ejemplo, en un cargador de celular, estamos hablando de 6.000 guaraníes a año tal vez, ¿verdad? Cosas que para una persona no representan un golpe en su economía. Lo que hicimos nosotros, Andes, fue a través de la página web, impulsar el conocimiento del medidor electrónico. Cómo leerlo, cómo factura, inclusive disponibilizar informes referentes a la facturación mensual del suministro, con gráficos históricos inclusive, y la posibilidad de que el mismo cliente ingrese su lectura mes a mes, para que facture con lo que él está indicando que consume su medidor. Nicolás, si es que tuviéramos que hacer una especie de promedio, con simple ejercicio matemático, ¿cuánto en esta temporada efectivamente aumenta el consumo de energía por cada cliente? En la vivienda, 50% mínimamente. ¿50%? Sí, mínimamente. ¿Ese es el promedio? Sí, es el promedio. ¿Y eso a qué se atribuye? ¿Al tema del acondicionador del aire preferentemente? Todo lo que sea refrigeración. La tabla de consumo que para esta temporada la disponibilizamos detrás de la factura, ahí vemos que el elemento que más consume es el congelador, y luego va bajando, ¿verdad? Y también está el aire acondicionado por debajo. El aire acondicionado es un elemento indispensable, muchas veces. Hoy día, sí. Y que tiene una mayor exigencia con la temperatura ambiente. Es diferente hacerla trabajar hoy que estamos a 24 grados afuera, que hacerla trabajar un día que estamos a 37, 40 grados afuera. Él, de por sí, por la temperatura más alta afuera, va a tener que hacer un sobreesfuerzo para hacer lo mismo que está haciendo hoy, ¿verdad? Y eso hace que trabaje más horas. O sea que yo cuando le pongo 20 grados, por ejemplo, este que le ponemos, le codificamos, llega a 20 le estamos diciendo, ¿y llega o no llega? Y tendría que llegar alguna vez. Lo que pasa es que... Pero ahí se amplía el periodo de trabajo del compresor. Totalmente correcto. Lo que pasa es que el aire acondicionado viene preparado a partir de 16 a 18 grados. Porque en ambientes informáticos, ¿verdad? Donde hay elementos informáticos, tiene que trabajar a 18 grados. Lógico, tiene otra configuración en la sala. En vivienda se recomienda ponerlo a 25 grados. ¿25? Sí, o 24, que es una meta alcanzable. Lo que hay que saber es que independientemente de la temperatura que le graduás en la meta, en lo que tiene que alcanzar, él hace el mismo trabajo hasta llegar a la meta. No porque le pongamos 16 grados va a ser el trabajo más rápido. Claro, eso es famoso que uno cree. Le pone 16 y entonces le está diciendo, laburamos, amigo. Sí. Pero en realidad él tiene su ritmo. Así mismo, tiene su ritmo. Y hay una función que los fabricantes están incorporando en los... Hace rato ya en los controles remotos, los splits sobre todo, que es una función turbo, que hace que el aire acondicionado trabaje a toda su capacidad hasta que llegue a la temperatura meta que le estableciste. Y luego él se normaliza y va conservando el ambiente. Es una función muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces ponemos a baja temperatura para que enfríe más rápido, pero ocurre que nos olvidamos y lo dejamos así toda la noche. Pero cuando vos le pones turbo, ¿no requiere mayor energía para...? No. O sea, no consume más. No. Eso no hace que él consuma más. Lo que busca esa función es que haga el trabajo más rápido y que después quede. Así se le puede exigir un boquitito más. El ventilador hace la diferencia. Funciona con una velocidad mayor hasta que alcance la temperatura y luego... Claro, porque lo que hace el acondicionador de aire es recoge el aire del ambiente, lo comprime y saca frío. Eso es con el gas, es el trabajo interno que hace. Lo que él hace es circular por una parrilla el aire del ambiente y lo va enfriando con una circulación constante. Y cuando ingresa un aire con una temperatura ya igual a la de la meta, él deja... Él se tranquiliza. Él se tranquiliza. Pero sigue circulando el aire, pero ya el motor no funciona. Claro, ahí el compresor lo que deja de funcionar. Por eso siempre también decimos, para educar un poquitito, eso sería el uso eficiente del acondicionador de aire, ¿verdad? El uso eficiente, así mismo. Codificarle. Es que si vos tenés 37 o 40 grados de sensación térmica, llegar a 16 es un abuso luego ya, es demasiado, ¿verdad? Sí, es una meta bastante exigente. Con 25, oye, vas a notar la diferencia. Va a estar agradable, un ambiente un poco más agradable, ¿verdad? Sí, y hay que tener en cuenta que todo aporta. O sea, la pared aporta, el techo aporta, no solamente es el aire que está adentro, sino a él, si le pones una meta de 16 grados va a tardar mucho, ¿verdad? Ya, ante este calor también, Nicolás, tenemos que hablar del uso eficiente de la energía en general, más allá del aire acondicionado y demás. ¿Qué ustedes recomiendan? Nosotros recomendamos que se busque la eficiencia en todo, ¿verdad? Las heladeras, por ejemplo, que no se las abra cada rato, que se busque, en vez de hacer una cantidad importante de hielo, que se refrigíe el agua y se complemente nada más con el hielo, porque hacer hielo es más costoso que enfriar el agua, por ejemplo. También se busca que los aire acondicionados sean dimensionados correctamente, que no compremos por el precio de venta, sino compremos por lo que necesitamos. Cada uno tiene su capacidad de 12, 18, 24 mil MTU se mide, uno tiene que comprar el aire de acuerdo a lo que requiere, para que haga el trabajo más rápido y resulte en un consumo más eficiente. Y luego, cada elemento tiene su regulador, no exigir ninguno al máximo en esta temporada, sino lo que se necesita. O sea, se da un mayor consumo cada vez que uno abre la heladera. Claro, porque el aire en el ambiente ingresa y aporta calor. Y es lo mismo que en el acondicionador de aire, después la heladera busca bajar otra la temperatura para refrigerar, ¿verdad? Sí, por eso los comercios ponen inclusive cortinas de aire y demás cosas, para mantener abierta la puerta y que no ingrese el aire, el ambiente. Y recordarle a los chicos principalmente que la heladera no es televisora, ¿verdad? Sí, abre la heladera, mira, no saca nada. Y luego también está la parte del consumo fantasma, el consumo fantasma vampiro es aquel que nosotros no lo aprovechamos. Cuando quedan los elementos en stand-by. Ah, claro. Ese es mínimo, ¿verdad? Es mínimo. Es entre el 7 y el 6% de la facturación como tope. ¿Y por qué? ¿Quién le nominó así? En la opinión internacional le llama así, o vampiro o fantasma. Ah, ¿sí? Porque ya embotado y ya está ahí, ¿verdad? Y no detectas. Él te está consumiendo la energía, pero vos no la estás aprovechando. ¿Y ese que deja enchufado tu cargador, por ejemplo? Y sí también genera un consumo, pero es mínimo. Mínimo. Lo que es riesgoso ahí es que él falle, tenga una explosión y que evocación a un incendio. Por eso es recomendable desconectar todo lo que no se usa. Acá están haciendo una pregunta importantísima, porque seguramente ahí en casa están tomando nota. ¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen y los que menos consumen? Sí, los que más consumen son los que tienen asociado a un motor y hacen la refrigeración de la casa. Por ejemplo, la congeladora, el aire frío o caliente, la heladera, después está la ducha eléctrica, está el horno eléctrico, está después la plancha y de B y para abajo ya con las luces y los ventiladores. Hasta lo mínimo que es el cargador de celular. Ese es el más pequeñito. El más benébolo. No puede llegar a incidir en tu consumo un cargador enchufado, por ejemplo, o es cargando más de eso. No, no vas a sentir eso. O sea, no podemos dar un porcentaje ni siquiera al 1%. Ah, bajísimo. Sí, puede ser una factura de 300 mil o que en promedio es en la junción y no podemos dar ni al 1% porque no alcanza eso. Ajá. ¿Y el televisor consume al estar en el stand-by? ¿Ese es el vampiro, verdad? Claro, enchufado ahí todo el día. Sí, es un televisor viejo, sí va a ser un consumo importante. Ah, sí, ¿por qué eso, Nicolás? Porque los que tenían tubos católicos tenían que energizar todo eso. Ah. Y ahora los electrónicos tienen un sistema que le vuelve eficiente. En Europa hay normas internacionales que te obligan a no usar mucho cuando están en stand-by. Ah, ya. Y los fabricantes hacen... Entonces no hay un consumo muy grande tampoco. En el fantasma no. Ajá. Pero sí existe un consumo que hay que desigualmente. Claro que en alguna medida te incide. O sea, desenchufar no más si no vas a usar. Claro. Así es. Por una cuestión de seguridad también. ¿Y el ventilador? El ventilador consume a medida que le vas poniendo la velocidad. Ah. Siempre es menos consumo que el aire. Es menos consumo del aire y la diferencia es grande. Sí, acá me dicen algo que es cierto. Ahora que el Wi-Fi siempre está enchufado también. Sí, el Wi-Fi tiene una potencia muy bajita. Ah, baja. Y el que es para estirar también, porque ponerle que no llega en el patio de tu casa y compras un equipo amplificador y ese todo el día está enchufado también. Todos los electrónicos generalmente tienen un consumo bajo porque funciona con muy bajas potencias. Ah, ya. Y la cocina, esa famosa cocina de inducción. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay varias cocinas eléctricas. Ajá. Desde la placa tradicional hasta la cocina de inducción. Y eso son, ahí va teniendo eficiencia, ¿verdad? La placa eléctrica es el elemento que por la forma de transmitir el calor hace el trabajo en la forma menos eficiente posible. Y funciona con cualquier tipo de... Claro, o sea, es la que tiene que calentarse, ¿verdad? Tiene que calentarse y ir pasando el calor de vuelta al... Ah, claro, al elemento. Al elemento, claro. Y luego están otro tipo de tecnología donde el más eficiente es la inducción magnética. Esa es la más rápida, ¿verdad? Es más rápida. Tiene su pero que es que requiere un elemento especial para que pueda ser la inducción. No con cualquiera es compatible, ¿verdad? No con cualquiera es compatible. Nicolás, ¿manejan también ustedes datos con relación al nivel de consumo o cuántos guaraníes más serían o cómo hacemos el cálculo para saber de la cantidad de tiempo que tengo prendido el aire acondicionado, por ejemplo, para saber por día, no sé, tres horas. Yo tengo que tener el aire, después ya pago poco, si no me va a venir tanto luego en mi factura. ¿Se puede hacer esos cálculos para la economía familiar también? Sí, y la tabla de consumo busca hacer eso. Establece la potencia del aire y te dice que con ocho horas de uso esto es lo que va a consumir. ¿Cuánto por ahí es? Y debería ser 130 mil guaraníes, por ahí si mal no recuerdo. Son ocho horas de uso, que sería lo que es para dormir en la noche. Ahora, ¿cuánto lo usamos realmente? Y eso depende ya de cada una de las viviendas. Hay personas que tienen la casa refrigerada todo el día. ¿Qué no está mal? Lo que tiene que saber es que va a tener un costo diferente a una persona que solo lo usa para dormir. Claro. Claro que sí. Tenemos dos consultitas. La primera, en el caso de averías, por ejemplo, por problemas que puedan ser imputados a la ANDE. Así mismo. De electrodomésticos, ¿a dónde yo reclamo? ¿Eso me responden o me dan efectivo o me compran el electrodoméstico? ¿Cómo se hace? Sí, a donde se denuncia, en cualquier punto de atención al cliente del ANDE del país. Generalmente tiene un espacio diferenciado para recibir ese tipo de denuncias. Hay un formulario, se hacen unos presupuestos. Te reponemos con un cheque, que es el reembolso del gasto que ya tuviste por lo que se te quemó. O sea, o te presupuestas de cuánto vas a gastar o ya compras el elemento con una factura. Eso presentas en la ANDE y nosotros te reembolsamos por ese monto. ¿Pero tienen que hacer ustedes una verificación para determinar que fue un problema de la ANDE? Sí, hay un registro en el sistema eléctrico. Y hay un reclamo puntual, generalmente algo físico, ¿verdad? Tipo un transformador que se averió, un cable que se soltó. Eso sí te va a ocasionar un daño si es que no tienes la protección como un disyuntor que hay en la casa. ¿Cuántos casos así tienen? Sí, no hay tantos casos. No hay muchos. ¿En los que la ANDE tiene que reponer? En un mes. En los casos que la ANDE tiene que reponer en un mes son 40 casos por ahí. Para la gente que no sepa nomás, porque mencionaste disyuntor, es un elemento que se le pone al tablero y que cuando hay una diferencia en la carga, automáticamente baja la llave, ¿verdad? Correcto. En la teoría de la electricidad dice que toda la corriente que ingresa por las fases tiene que salir por el neutro. El disyuntor mide esa parte, que todo lo que ingrese salga. Y si hay una diferencia, si el neutro tiene un problema o hay un problema de descarga. De fuga. De fuga eso, él va a actuar y va a proteger la instalación. Claro, y es recomendable también tener en la casa por si hay una especie de cortocircuito o algo así, para que baje la llave y nadie termine electrocutado. Así es, esa es su finalidad. En todos los países es obligatorio. Bueno, muchas gracias Nicolás por venir a la media mañana y contarnos todos estos detalles. No sé si hay un poquito más de tiempo. Quería hablar de factura fija. Yo le quería hablar de la factura fija. Dale, contále, contále, contále. La factura fija evita todo este tipo de eventos como las subas por temporada del consumo de energía eléctrica. Lo que hacemos nosotros es verificar, o sea, lo que hicimos fue verificar que el consumo es tipo una ubera, donde en enero está lo más alto y en julio está lo más bajo. Y vuelve a repetirse para diciembre. Sacamos un promedio del año y lo aplicamos, eso es la facturación, en forma fija. Entonces uno tiene la seguridad de que todo el año va a pagar el mismo importe. Me gusta. Eso me gusta. ¿Y cómo hago para inscribirme? Traje la página web de Ande. Uno se puede suscribir en forma remota o descargando la aplicación para los sistemas Android. Así mismo, Ande. Esa es la app. Mi Ande se llama. Mi Ande. ¿Y dónde hay ingresada? Te dicen luego inscribirse a... Factura fija. Ya, anotado. Brillante. Te da previsibilidad también en tu presupuesto. Esa es la finalidad, que uno sepa lo que va a gastar por consumo de energía eléctrica. Genial, buenísimo. Está para la economía... Anotadísimo. De la familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Nicolás Rojas, jefe de división de la gerencia comercial de la Ande. Gracias, Nicolás. Gracias a usted. Bueno, Beto, breve pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.